Frecuencia cero, la rompe Los personajes que escuchará a continuación Fueron extraídos de hechos reales Cualquier similitud con su realidad Es pura coincidencia Amor, ya puse la mesa Vos poné la radio, dale Que arranca sin subtítulos Gordo, vamos al cine A ver qué Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos ¡Hey, Jorge! ¡Jorgeto, dale! ¡Jorgeto, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apúrate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos Le rogamos a la audiencia Que apague su celular Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo El programa está a punto de comenzar Yo estaba pensando Porque viste las preguntas estas que me hago siempre existenciales Es cuál es la forma que tenés para presentarte Pero si querés decirla vos Y yo ahora digo la mía Igual depende porque Tal vez más formal te doy la mano Yo soy más de darte un beso No, no, en realidad cuáles son las frases que decís cuando te presentás Mi nombre, ¿qué tal? Matías Bueno, recién nos presentamos y dije Hola Matías, ¿cómo estás? Yo pensaba Depende también el humor Si te presentás con una mina tenés que tirar una buena para Vos decís que como que ya vas marcando el terreno Donde le tirás Hola Hola Le tirás a Sancho de Basto Soy Catriel Estudio en la Universidad de Buenos Aires Tengo un programa de radio Garpa también, ¿eh? Me contaron que... Nunca la puse Nunca la puse con ese No, no Nunca la puse con ese Pero bueno Acá, acá el productor dice que sí Acá el productor dice que él la pone No salían nunca Vos, tenemos a Liro hoy ¿Qué tal? Esto se llama así en subtítulos Aunque no parezca, es un programa de radio Son las 22.03 Gracias, ahí va integrado Cinco décimas en la ciudad de Buenos Aires Hubo una aclarada discusión Por el macrismo Se ve en la tele Y Liro Lai, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal chicos? Buenas noches Bien, ¿vos la pones mucho por esto de la radio, Lilo? Todavía no lo intenté En todo caso igual yo no la pongo Pero bueno Bueno, es un decir Bueno ¿Qué tal? Si nos hablan ¿Vos, Edgardo? No, yo me voy a acomodar el micrófono al final del programa Si no, es... Normal Pasa que con estas caras Si no hacemos un programa de radio Tiene un problema con el micrófono, Cartiel Bueno, a ver Esta es mi forma de presentarme Sí, decime ¿Puedes... Lo podemos hacer como separador esto, ¿no? Dale Ahí te parece ¿Hacemos como que nos presentamos en vivo? Sí, para mí Me gusta la espontaneidad, dale Ahí está Hola, mi nombre es Cartiel ¿Mi nombre es, decís? Mi nombre es Cartiel Mucho, ¿no? Muy formal Sí Mi nombre es Cartiel Tengo 23 años Sí Soy productor de radio Soy de cáncer, ¿no? Y ahí, cuando me preguntan de qué radio Me tapo un poco la boca De radio... Sí, una FM Y se escucha mucho Radio metro Sí, la roca... La roca en poca Y estudio en la Universidad de Buenos Aires Bien Nada, es... ¿Y nada más? ¿Vos dónde estudiás, le digo? Depende cuál sea el que está enfrente ¿Quién sea el que está enfrente? No, siempre una mujer, ¿no? Lo importante... Bueno... La mina uno todo lo hace por la mujer Sí Y... Medio que tenés que... Para mí es algo físico, corporal Medio que saludás y decís hola Y tirás como un abrazo, ¿no? Medio... O quedás muy jeropa, no entiendo Cuando hay una mina... No, no Te atrae Un beso en el cachete Pero te quedás un poquito más a ver qué onda, ¿no? No ¿Metes un gire de cara en una de esas? No, no Bueno Bueno, me parece que respondimos a tu pregunta Hoy tenemos una entrevista que va a ser un... Le vamos a dedicar un tiempo largo Y luego está con nosotros Benjamín Rojas y Guillermo Grillo Protagonista y director de La Noche del Chihuahua Si quieren presentarse, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es? Aquí aplaudimos Más cerca, por favor Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Porque es radio Porque es radio, está muy bien Claro, porque nosotros los escuchamos desde acá Pero en realidad porque no están cerca del micrófono ¿Cómo te presentás, Benjamín? ¿Te presentás? O ya... Es como que ya está Asumí que te conoce el otro No, no, hay gente que no te conoce ¿Todavía en el mundo? Todavía hay gente que no te conoce Así que sí, digo mi nombre Que es largo, así que lo uso, aprovecho ¿Tu nombre verdadero es Benjamín Rojas? Sí No es un nombre artístico No, Susana ya lo eliminé hace rato Está bien Bueno, Susana nomás Susana a la noche Garpa igual, Susana O sea, ahora, después de las 10 de la noche En vez de transformarte en Chihuahua En dos horas soy Susana Bien Bien Muy 70, eso de los pseudónimos Ya pasó Yo tengo un problema cuando me presento Mi nombre es muy difícil Es verdad, vos tenés un nombre... Hola, hola, ¿qué tal? Sí, Lirolai ¿Cómo? Lirolai ¿Cómo, cómo? Lirolai ¿Pero de dónde viene? Muy musical, muy musical Desasnemos un poco tu nombre Parece que estabas cantando Habría que preguntarle a mi mamá, no sé La estás pasando muy bien, Catrio, ¿no? El micrófono estás hermoso Estás para un beso en la frente, no, en serio te digo No, pero me está volviendo Nunca pasó esto No Igual para mí lo estás tocando mucho Medio como que vos sos de tocarte mucho también Soy fanático del cabezón No, no se puede hacer así, ¿no? Sí, pero fíjate que le contamos a la gente que el micrófono tiene un brazo Ahí va Ahí está, a ver ahí Con unos resortes medio... Porque la radio está... Ahí está Está full Se fue para arriba Se te paró el micrófono Bueno, para que te lo arreglo Mientras... Haciendo parado Haciendo parado Haciendo parado y... Ahí está, tenemos... Ahora te lo acomodan No tenemos internet Está buenísimo No Sabes que estaba pensando Algo muy interesante Pasando el teclado Sí Pocéntame, yo te escucho ¿Vos sos de River? No, vos sos de River Vos sos de River Yo soy de River Yo soy... Él no es de River Yo soy de Boca Ah De todas las... ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, cómo estás? Cantado No, te decía que podríamos apostar Ya que estamos ¿De quién va a ganar? ¿Qué cosa? ¿Por qué no...? El superclásico Ah, perdóname La gente... Todos los periodistas deportivos Están diciendo ¿Qué técnico se va? Están el pollo Viñolo Está tremendo Mariano Clos está tremendo Le dedica media hora A darle a Falcioni Yo lo estimo mucho Pero es una persona Se debe estar volteando A la mujer O Falcioni se debe estar Volteando a la mujer Bueno, fuerte lo que estás diciendo Fuerte lo que decís Las declaraciones de Catri Generalmente son un poquito osciladas Sí, sí, estamos Estamos para lo mismo Me voy a sacar esto Por un minuto Pero, eh... Bueno, eh... ¿Qué querés apostar? No sé, si te ocurrió algo ¿Qué? ¿Cómo? Un paquete de hechicitos Podríamos Un paquete de hechicitos Que pagaste Un paquete de hechicitos Que... Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, bueno, dale Un paquete de hechicitos No te tenés mucha fe igual ¿Cómo sale? Dos a una boca Dice Cristian Acá, el Dorman de la radio El portero Guillermo, ¿sos de algún cuadro? Soy ateo yo Usted es ateo ¿No cree en clubes de fútbol? ¿No cree en fútbol? ¿No sos de... Fútbolístico Del Milan o algo así Es raro, eh Te digo que es bastante acertado No creer en el fútbol Últimamente estamos jade Estacadas para creer menos Es raro, es difícil No tiene ni un club de barrio Nada de chico Su papá lo llevaba a algún lado ¿No? Mirá, acá ya no vamos a pelear Porque yo... Era de estudiante Ah Me voy De estudiante ¿Y usted Benjamín? De gimnasia Ah, bueno ¿Por qué le estudió en La Plata? Yo soy de La Plata Ajá, cuente, cuente un poco ¿Usted dónde es? De La Plata De La Plata Pincha de gimnasia Pincha de gimnasia Primero de toda la vida Sí, sí Y ahora me está sufriendo un poco, ¿no? No, y no, no, pero ahora bien Estamos punteros Estamos punteros, bueno, pero Metió un 4 a 0 el otro día Cinco, perdón Disculpame que te corría Bueno, es que lo vi hasta el 4 a 0 La última vez que hicimos cinco goles La máxima cantidad de goles que podía hacer gimnasia La última fue eso O sea, la diferencia de un gol en este número Es salenísima para un hincha de gimnasia Imagínate Ese es 4 y era 5 No, te tengo que correr Cambia todo La última vez que hicimos cinco goles fue en el año 2004, imagínate ¿Pero lo contaste o algún comentarista tiró ese dato? No, no, lo escuché en la radio Ah, ok, porque si ya estabas No, no, no Vas a ser friki No, 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 lo escuché en la radio volviéndome de ese partido justamente Y estaba volviendo a Buenos Aires Y dije, me reí tanto que tuve que llamar a un amigo y decírselo porque No sé si hace cuánto que No sé si hacían cinco goles de local ocho años Claro Ok, bueno Ah, pará, pará Vamos a apostar Bueno Apostamos un paquete de chisitos Un paquete de chisitos No tenés mucha fe No, es que para mí River no gana Apostemos una coca por lo menos también para comprar Dale, un chito No, no, las dos ¿Dónde juegan? En la cancha de River Viste que estuvo todo el tema del problema con las entradas La venta de entradas Que las venden por piquete No, la iPass las vende y parece que se saturó la página Sí, la iPass al principio puso Boca Unidos versus River Nos queda en la B todavía Hermoso Eso fue hermoso Pero bueno, no importa Bueno, ya quedó Apostamos eso Un chisito y una coca Perdón, coca no nos auspicia Una bebida cola Una bebida cola Sí La semana que viene Sí, la semana que viene se estrena American Horror History Que ya es la segunda temporada En la primera temporada Ya lo adelantamos la semana pasada En la primera temporada Fallecen todos los protagonistas Y hay nuevos protagonistas Exactamente Hay nuevos protagonistas Si no lo habían visto todavía Catrila Cuenta la historia Todo el final, sí Sí, ya lo hice la semana pasada, ¿no? Sí, también Bueno Medio que te gusta para mí Yo creo que No, deberíamos hablar Un tipo Spoiler Claro No, pero creo que deberíamos Como decretar un tiempo Pasan seis meses y ya la podemos Sí, está bien Una serie, sí Una película, tal vez no No van a hacer lo mismo con La Noche de Chihuahua, supongo No, jamás hay director que va Ah Sí, spoiler Bueno, se estrena ¿Y sabés quién va a actuar? Curioso Yo no lo sabía Va a actuar Adam Levine Es el cantante de Maroon 5 Ah, a vos te gusta mucho Maroon 5 Esa banda Sí ¿Y el cantante también te gusta? No, no, el cantante no me gusta ¿No? ¿Nos besos no le das? No es fácil el cantante No, a vos te gusta Liro Muy bien el cantante Y esta semana también Ya se confirmó el Transformer 4 Usted dice Con tres no era suficiente No Parece duro de matar ¿Sigue sin Megan Fox esa película? No, no, sí, sigue sin Megan Fox Está el doble Megan Fox Pero la va a protagonizar Mark Walbur Walbur Walbur, exactamente El protagonista de Ted Sí Ya sé quién es Fuck you, Thunder Sí, exactamente ¿Y hace de otro personaje o del mismo personaje? Ya no sabemos No, probablemente el mismo Hace de musculoso Hace de musculoso Bueno ¿El Sandwich Week? ¿O no? Sí Hoy se está entrenando Entrenando La reserva de no Hoy se está estrenando El Mentary O el Mentary Como le quiere decir Que es una especie de Sherlock Holmes La Dampory Universal Igual no voy a decir La Dampory de la Damp Porque es una gente Medio que cambia Cambia de canal Pero no importa Igual nosotros No somos así Yo me sacrificio Recomendamos Vos la estabas por ver Guillermo Sí Me comentaste Que la querías ver Bueno ¿Qué tiene de Homeland? Me iba a comentar De Homeland Puede ser Esta No, en Homeland sí Que hubo problemas en Libia Usted sabe que habla Sobre el terrorismo Tiene una cosa Es un soldado Que vuelve a casa Después de la guerra Y medio que se le pudrió Todo en casa Con Guillermo Exactamente Y entonces desde el Líbano Hubo Se quejaron El embajador Sí El embajador se quejó Quieren que les pidan disculpas Quieren que les pidan Que seguro va a pasar Porque Estados Unidos Se pide disculpas A lo que hace todo el tiempo Pero La otra vez hablábamos De lo mismo ¿Te acordás? Cuando hablábamos De Modern Family Que habían hecho un chiste Sobre los peruanos Sobre los peruanos Y también el El embajador peruano Pide Están en cosas importantes Sí Hablábamos de lo mismo De que están en cosas importantes Se ve que no Nosotros tenemos la fragata agarrada Tienen gana Tienen gana ahí Acá la vuelta está Está acá Del otro lado Te cruzás el Atlántico Y estás Claro, tienen que entender Lo que decía Dalí ¿Qué decía? Que hablen de mí Aunque sea bien Claro Pero por lo menos hablen ¿No es cierto? Bueno Acá nos dice Que se acerquen un poco El operador Porque no No importa No se escucha Sigamos Pero sigamos Porque yo le quiero contar Cuénteme Le quiero contar Que la gente fue al cine Esta semana ¿Se acuerda que nosotros Siempre decimos estas cosas? La gente fue al cine Para recordarme Antes el Facebook Y el Twitter Que no me acuerdo Bueno, el Facebook es Sin Subtítulos Así lo buscan en En Facebook Poco entran a Facebook Ya lo conocen Un amigo de Caralibro Y buscan Facebook El Twitter es Arroba Sin Sub Radio Es difícil El Twitter es difícil No, es Arroba Sin Sub Radio No es tan difícil No es tan difícil Es un nombre complicado Es un nombre muy largo Por algo tan chiquito Como dice Y después está el blog Que es Sin Subtítulos Radio Punto Wordpress Punto Com Y ahí tenemos las entrevistas Vamos a subir seguramente Esta entrevista Vamos a subir unas fotos Muy bonitas Ellas Subimos noticias también Subimos los estrenos Esta semana se estrenó Yo te meto El Metela El trailer de Iron Man Ajá De Iron Man 3 Está en la página Está en la página La gente lo puede ver Digo como noticia Perfecto Me parece fenomenal Yo te estaba por contar Ah, además tenemos un teléfono 4 6 3 5 7 3 9 1 Que la gente puede llamar Y si quieren alguna pregunta Para acá tenemos al señor Guillermo Grillo Al señor Benjamín Rojas Estamos La estás pasando fenomenal También, ¿no? Sí, estoy comiendo acá La pica Ah, qué lindo lo que es Eh, bueno Tienen prohibido Está, está bárbaro No pasa nada No pasa nada Eh, qué tal Llega gente a la radio ¿Cómo va? Bien Estamos al aire ¿Y el whisky tampoco se puede contar? No, del whisky Y de la papota tampoco ¿Qué tal es? No, escondé que guarda el papelito La fafafa, por favor, Benjamín Y la jerica Es temprano, por favor Bueno Hace esa ley de las chicas también Cuando me convierta en Susana Voy a utilizar el whisky Susana es fuerte, ¿no? Es como así Media violencia arriba Sí Un personaje fuerte, ¿no? Sí, exactamente Conecta con lo violento, ¿no? Surdita, todo Antisistema Ahí está Ahí está Bueno Eh Imagínate Una noche Una mujer de la noche ahí Tengo que anotarte Diciéndole Por ahí, ¿no? Porque es muy de derecha No, medio que te la acercás Y te caga pedos, ¿viste? Hola, está laburando 200 pesos El otro guión que habíamos hablado Mira a Susana Claro Ese era el trego Y le comenta al hombre, ¿no? La ley de RT No es tan buena Eliminaron las dos vías Usted dice que tiene como una bajada Baja línea mientras hace Para mí le preguntás Cómo te llamás Y te dice 200 pesos Claro Para mí, nada más Y con obra social Exactamente Y tenemos Las Las taquillas porque Las tengo que decir Las tengo acá en la gola Perdóname En el puesto 10 Moonrise Kingdom O sea, un reino bajo la luna La de Wes Anderson Se estrenó la semana pasada Con 16.000 espectadores Ah, poquito Yo sigo a Bueno No, solamente 16.000 espectadores Sigo, avísame ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer con mi marido? Que baja un poquito En el puesto 9 En el puesto 8 Y fue esa clandestina La preseleccionada para el Oscar En el puesto 7 Resident Evil 5 La venganza Usted la recomienda mucho Me dijo Sí, la Fiavera está buenísima Sí En el puesto 6 Looper Asesinos del futuro Sí Con el amigo Bruce Willey En el 5 Ted Que sigue ahí Rompiendo taquillas Llegando a casi 800.000 espectadores Argo ¿Qué tal Ricardo? Estamos todos Está Ricardo Iorio también En el 4 Lo decía que estaba Argo En el 3 Hotel Transilvania Esta película para niños Con todos los personajes De terreno animados Más de medio palo metió En dos semanas Fuerte No, no Digo fuerte La deben estar llevando en pala Sí Están Con Container de guita Búsqueda Implacable 2 Esta de Liam Neeson Que ya sabemos la historia También metió medio palo Y Actividad Paranormal 4 Que se estrenó la semana pasada Esta primera Con casi 300.000 espectadores En solo 7 días Que pudiera, ¿no? Guillermo 300.000 espectadores En una semana No, la verdad que sí Sobre todo Bien, bole Actividad Paranormal Fuerte Acá lo que es Está bajando línea Yo lo banco Yo lo banco, vale Ponemos No, la primera es buena La primera es buena Sí Yo me embole Se embole La primera de Actividad Paranormal Es buena ¿Es buena? Sí Usted la recomienda Hágase cargo Hacete cargo de lo que decís Esto es un medio de comunicación ¿Después son peor? Sí, después son peores Después se repite la fórmula ¿Cuánto? Ya van cuatro ¿Sabés de qué película no está en el ranking? La película Díaz de vinilo Y hablando de eso Tenemos la canción Emilia Tías Emilia Tías Fea está en la película Fea Es tu exnovio, ¿no? ¿Salió Benjamín Rojas con Emilia Tías? No, no, no ¿Pero compartiste alguna serie? No es que son todos No es que son todos No viste Están en la tele Pero no es que son todos No, no Pero acá viene un famoso Y nosotros le preguntamos Que nosotros Somos chalulos ¿Pero Britney Spears? ¿Saniste con Britney Spears? ¿Jugaste ahí con Emilia Tías? No, no Aparte no lo va a decir No, no La verdad que no Estuvo en Casi Ángeles Pero no laburamos No, no Pero muy bonita Muy bonita Ah, pero usted no estuvo en Casi Ángeles Yo no estuve en Casi Ángeles No, no, no Este No, me estaría abrazando yo mismo Me estaría autoabrazando Claro, te estaría dando picos en el espejo Es una amiga Y además el novio del turco Aim también es un amigo Un saludo al turco Le mandamos un beso sobre todo al turco Ahí está Bueno, vamos a escuchar Desde que no estás conmigo Cantada por Emilia Tías De la película Días de Vinilo Muy graciosa Ya llegan las noticias Que no le importan a nadie No le importan a nadie En Sin Subtítulos Le pincharon el globo Sí, al parecer El hijo del legendario humorista Jorge Porcel Que se llama igual Jorjito Porcel Pero Junior Fue para reclamar trabajo Y exigir que le dieran un lugar Dentro de la productora Ideas del Sur ¿Usted la conoce? Ideas del Sur Sí Como cualquier hijo de famosos Dijo él Tal como lo viene reclamando De ya algún tiempo Sin embargo Jorjito fue rechazado Y no le permitieron el ingreso A los estudios Donde se emite Hablando por un sueño Tenemos un audio Al parecer De lo que le habrían dicho A Jorge ¿Dónde va? Me voy a pesar No, no La balanza para pesar camiones Está en el puente de la Noria ¿Qué me quiere decir? No entiende sutileza Que sos gordo Que estás muy gordo A mí me lo dice Sí, a ustedes ¿Qué ustedes? ¿Yo qué soy? No, no estás solo Son como cinco Sos una familia Mirá cómo estás ¿Qué es esto? Mirá cómo estás Yo era como dos antes Mirá cómo estoy ahora Hacer ovismo Tírate de la pileta Hacé natación Aunque maté dos o tres abajo No te importa Corré 200, 300 kilómetros por día Para que bajes esto Que te estás volviendo Que te estás volviendo loco, lechón Mirá, no se lo permito Ay, no se lo permito En vez de estar nervioso conmigo Porque no te haces un enorme de sacarina A ver si bajas unos kilos Ahora mismo voy abajo a mi serina Y ve a quejá Andá a quejate un frigorífico, lechón Tomártela Mirá acá se mató a una mirada Cerdo Cuidado los camiones que se llevan, lechón Puedo soportar a la gente gorda Increíble Aunque usted no lo crea Si, parece que la ex secretaria de audiencias del gobierno menemista Amira Yoma Repareció en el programa de, cuando no Chichejeblum Y además de explicar un poco Cuál fue el motivo de su renuncia Y las valijas llenas de dólares Bla, bla, bla Soltó una afirmación para el recuerdo El crecimiento de la fortuna de Tóquense, eh Carlos Menem me llama la atención Igualmente, ahora creo que Zulemite y Zulema Lo deben estar manteniendo Porque no tienen plata La de Barbie tiene emoción Pero la bola en la ingle Es la bola en la ingle No lloren por mí Yo ya estoy muerto Vaya Jamás me veré otra cerveza Cervezas Dame diez Sin subtítulos Rescatando Lo mejor del cine Bueno Pasaba fuerte la noticia De Amira Ah, lo presentamos ahora Lo presentamos Bueno, fuertes aplausos Para Tenemos al aire a Juan Carlos 32 Que, gracias Nos va a hablar de Ah, tenés columna y todo Tremendo Nos va a hablar de armas Armas Bueno, su columna ¿Qué tal? Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola Hola, hola Hoy vamos Muchas gracias ahí los aplausos Les agradezco a mi público Ahí, seguidor Que siempre está ahí Fiel Y vamos a hablar Del uso de nuestras Armitas En la vida cotidiana Y que conste Que no soy una persona Violenta, ¿no? Bueno Qué lindo, Juan Carlos Como te presentás Antes de empezar Te queríamos preguntar Porque tenemos unas dudas ¿Viste? Tu apellido es 32 A ver Todas las preguntitas Que vos quieras hacerme Estaba en eso Justo me interrumpiste ¿Tu nombre, 32 ¿Es por algo en especial? Eh, no No entiendo, corazón Corazón Si tu nombre, digo Es por el calibre No, no Para nada Yo soy Juan Carlos Número 32 De la familia ¿No? Del linaje Juan Carlos 32 De la Europa Que querías Sarmiento ¿No? Al Verdi De la buena Europa Bueno Que no tiene Déjame hablar Sí, perdón Que no tiene nada que ver Con el calibre Así que Hola a mis queridos oyentes Los vuelvo a saludar Los quiero mucho Desde acá Juan Carlos 32 Te lo estás morfando Bueno Sabés que Esto es un programa de radio Y bueno Siempre hacemos esta pregunta ¿Cuál es tu película favorita Juan Carlos? Bueno, la verdad Película La verdad No sé qué película Pero si debería Pensarlo A ver si debería Pensarlo bien Tranquilo de tiempo Sí Top Gun Tal vez O La pistola desnuda Arma mortal El señor de la guerra Y hay una novela Que también está en Europa Que se llama Sin fierros no hay paraíso Hermosa, eh Pero bueno No se me ocurre otra Hablando de lo más importante Le quiero mandar un saludo enorme A mis amigos Del tiro Por favor Que me deben estar escuchando Desde acá Les mando un tiro enorme Un tiro Un saludo, digo Y ya entrando Lo que sería mi columnita Traje un invitado Un invitado de la calle ¿No? Porque lo importante Es traer a la gente Porque lo que le interesa Escuchar a la gente Es la gente Sí Entonces Un Un invitado Sí, un saludo Para Gabriel Fascisti Por favor A ver Un saludo Hola a todos Gracias por invitarme No, por favor Te agradecemos que hayas venido Y me dice Acá Antes de empezar Te pido disculpas Tenemos un mensajito Que nos dejó un oyente Sobre qué cosas útiles Hacer con un arma A ver Un arma es una máquina Preguntándole a Gabriel Fascisti En qué situaciones usas armas Y que entienda la gente Que uno Que un arma no es algo malo ¿No? Sirve para defender A nuestra familia De los malvivientes Que nos quieren ultrajar Bueno Yo uso las armas Generalmente Como poco Dos veces por semana Cuando voy al supermercado Ajá Me pongo una latita de atún Una gaseosa Una latita de atún Bueno Está muy bien eso Muy bien Sí, por favor Relátanos No, bueno Mientras estoy en el supermercado Miro a mis costados De confío De que alguien me quiera Rebatar mi dinero Dejo entrever mi arma En esas situaciones Me corro un poco el saco Muy bien Muy bien Y si el oriental Que atiende la caja Me quiere quedar con el cambio Ahí apoyo el arma Sobre la caja registradora ¿Y cómo no lo vas a hacer? Si es totalmente razonable Esto es Argentina Y es lo mínimo Seguro lo haces Para evitar muertes Porque si viene un ladrón ¿Quién nos defiende? ¿El chino de la caja? Hay que aclarar Que siempre hay gente Que nos manda mails Feitos Insultándonos Que nosotros Promovemos la paz Siempre te mandan mails Pensé que estabas arrancando No, está bien Se dice ¿Hay seguridad en esta radio? Sí La Te decía Promovemos la no violencia Por eso cargamos con armas Para matar al que nos quiera Levantar una mano ¿No? Gabriel ¿Qué nos contabas? No, sí Tal cual Juan Carlos Yo te admiro Ya a mí me encantaría Porque tener un apellido Como el tuyo Pero no seas jocoso Gabriel Lo importante es que Somos personas de bien Que nos gusta la paz Sí Igual son mis últimos días Con mi arma Porque mi mujer Me prohibió tener armas En la casa Cuando nazca mi bebita ¿Cómo? Sí Así que devolví El arma esta semana En un plan de Que ofrecía plata por arma Y pero Gabriel En este momento Es lo más importante Tenemos que tener un escudo Frente a la inseguridad Aparte Plata nada más Te dieron Deberían haberte dado Una casa con seguridad Un búnker con Un búnker privado Acá nos dice La producción ¿Cómo está la producción? Que tenemos otro mensaje Ahora estás manejando Como es tu programa Sí Callate un poco Por favor Un mensaje de otro oyente De qué hacer Si nos quiere lastimar Un ladrón Como le puede pasar Acá a Gabriel A ver Si entra el chorro Yo no lo puedo amasijar En el patio Porque después Dicen que se cayó De la medianera Vos lo tenés que llevar Al lugar más recóndito De tu casa Al último dormitorio Y si es posible Al sonja Bien escondido Y ahí Lo reventás a balazos Le tirás todos los tiros No uno Porque vas a ser Aventilador Y te comes Un garrón De la gran flauta Vos estabas En un estado De emoción violenta Y de locura Lo reventaste a tiro Le vaciaste todo el cargador Le zapateás arriba Lo meás Para demostrar Tu estado de locura Y de inconsciencia temporal ¿Me explico? Además Tenés que tener Una botella de chivas Regal a mano Te tomás media botella Y si tenés Un sobre de cocaína Papoteate Y vas al juzgado así Sos iniputado Hermano Es diez días a ti A ver Gabriel Escuchando esto No Creo que deberías Recuperar el arma La verdad prefiero que no No quiero generar Problemas en mi casa ¿Pero cómo? ¿Qué decís? Que no quiero Bueno Dijo que no quiere dejar De tener armas ahí Ahí bueno Está tirado Descansando Gabriel Y Que sí Bueno Nosotros igual Siempre optamos Por el diálogo ¿No? Como habrán escuchado Recién esta charlita Que tuvimos Lo de las armas Es por fuerza mayor Por si otro Nos obliga A llegar a esta situación Así que Habiendo liquidado La entrevista Les agradecemos Por este espacio Muchachos Y me voy yendo Nos vemos la próxima semana Chau chau Seguimos acá en Sin Subtítulos Sí, igual hay Mataron a alguien acá ¿Puede ser? Porque hubo un pibe Que vino Medio zarpadito Me quiso dirigir el programa A vos no estabas No sé dónde había sido Me quiso dirigir el programa Habló con la producción Trajo un oyente No, porque en realidad No, porque en realidad Esto lo hablas vos ¿No? Estás morfando el 30% Lo impuso No, no, lo impuso La gerencia de la radio Te digo que Me dio un poco de miedo Yo me quedé a un costado Porque Pero bueno Sí, fuerte Otro personaje De nuestro zoológico Seguimos para adelante Y le decimos a la gente Que hay un tema de debate Hoy también La gente puede participar Abiertamente Lo están haciendo A través de Facebook Que es ¿Cuál es la película Más inusual Que viste? Me gusta Esto en colación Al festival de cine Festival de cine inusual Que se terminó La semana pasada ¿No? Guillermo El 24 de octubre No están dando ni bola Están hasta las ¿Qué tal? Una radio No puede tener la tele prendida Pero a él está la publicidad Bueno, a ver Hagamos una cosa Empezamos de cero Apagamos De un día no los jodemos Ustedes miran Y cuando tienen ganas Chocamos Sí, hagamos una cosa ¿Ves cómo se toma la...? ¿Cuándo empezó Y cuándo terminó el festival? El festival empezó El 4 de octubre Y terminó el 14 4 de octubre Y terminó el 14 Efectivamente Nosotros le hicimos Estaba recordando el jurado Que es Marcelo Poca Vida Nosotros le hicimos Hicimos la entrevista con Con Hernán Quintana Que hizo la película Making of Sangriento Con que él era el protagonista Poca Vida Poca Vida Se sabe quién es Marcelo Poca Vida ¿No? No, no, no Así es el apellido Poca Vida Por favor Conta esto Una vez El tipo que es un transgresor Supuestamente Busca transgredir Entonces agarró Partió una botella De birra En el escenario Y se abrió la panza Así Y obviamente Tuvo que ir al hospital Le dieron 25 puntos Pero de transgresor Lo hizo ¿Entendés? Tipo a lo pomelo O sea Si te querés sentir mal Porque esa persona Calificó tu película Podés hacerlo en este momento Ese era el jurado Era el tipo Desesperable ¿Pero no lo notaron? ¿Raro? No, no lo vi Ah, ¿no lo vieron en el jurado? Si, yo si lo vi Yo lo vi Bueno, si Tiene su onda dark Pero Ahí así Un personaje de una Gótica en la película Yo dije Le tiene que gustar Y le dieron el premio Mejor Actriz Así que bueno Bueno, bien Hablando de lo cual Era el tema de debate Del día Que es ¿Cuál es la película Más inusual O más rara Puede ser que hayas visto Te haya gustado Si Hay varias gente Que me comentó A ver Que me dice The Jacket ¿Usted conoce? No The Jacket De una película Que hay un tipo Con una camisa de fuerza Es el tipo Del ilusionista ¿No lo conocen? No Hagamos otra cosa Si querés No, no, no Pero ¿Cuál? ¿Eduard Norton El protagonista? No No, no, no El protagonista No recuerdo Es el protagonista Del ilusionista El ilusionista Es Eduard Norton Bueno Es el otro Entonces ¿El otro de magia? No No, no, no Es Hugh Jackman Es un amigo Narigón Exacto El gran truco No importa El gran truco Esa Esa es una película extraña ¿El narigón del pianista? Ese El narigón del pianista Exacto El narigón del pianista El que está Al miembro de esa Ese Exactamente Bueno Hice una película Llama de Chacket Que Anita Fortes Me dijo que Una amiga Me dijo que es una Película muy rara No, te lo voy a comentar El tema es cuando es rara Dentro del mainstream Digamos Dentro del formato Habitual comercial del cine Porque hay películas Mucho más raras Digamos Que ni siquiera tienen Argumento o algo parecido Por ejemplo Toda la película de Subiela No, che En la computada Programa de cine No, no, no Tienen un argumento de la de Subiela Que es un tipo grande Que se coge una pendeja Pero Bueno A ver Cuando hablamos de Cuál es la película más rara O inusual Es una pregunta subjetiva Es para cada uno Claro Porque la respuesta En realidad es para cada uno Porque usted es usted Y yo soy yo Y el que quiere que me tome Claro Pero dentro de las películas raras Podemos encontrar como una categoría Que en realidad No sé si muchas personas lo conocen Que sería el cine clase B Exacto Que es un sistema Que apareció En la plena decadencia De los sistemas Hollywoodense Claro Cuando quiebra el cine O toda la economía norteamericana En los 30 Aparece el cine clase B Ok Es decir Hagamos plata Con poco presupuesto Con actores principiantes O sea Nosotros Nosotros podríamos ir Con un celular Ahora se podría decir Se puede hacer una película Claro El cine clase B Ahora está como En un menjuje Porque Bueno Cómo llegan los mensajes Tremendo, ¿no? Cómo te están mensajeando Está bueno que lo dejes acercar al micrófono Lo que pasa es que tenía que ver también Con que iban más tiempo al cine O sea Ahora vas al cine a ver una película Y vas Era continuado Era continuado Y vas todo el día Todas las películas que pasaban Eran carísimas No era tanto negocio Entonces bueno Te encajaban una con estrellas Digamos top Y otra Segundona Que esa es la clase B Claro La letra chica del contrato No la veías Claro La noche Perdón La noche de los muertos vivientes Que es la película de Joe Romero Un director muy conocido Que se dedicó a todas películas de zombies Es como la película estandarte De lo que es el cine clase B Que en un primer momento Se hizo con un bajo presupuesto Que en general suelen ser de terror Perdón Exactamente Está relacionado con el terror O la ciencia ficción En el cine clase B Ajá Y en Argentina Cuando estábamos armando esto en producción Yo estaba pensando Plaga Zombie Es una película que No es conocida a nivel popular Pero en YouTube tiene muchas visitas Es una película De farsa producciones, ¿no? Farsa producciones Es una trilogía Ajá Plaga Zombie Creo que es Plaga Zombie Mutante Y la última Mutante Y la última que salió Que no recuerdo el nombre No sé cuánto Tóxica Ah, Revolución Tóxica Revolución Tóxica Revolución Tóxica Ahí está Y generalmente Las películas como dijimos antes Son películas Sí, prácticamente O sea, tengo que acotar Si querés Te traemos siempre un paquete de chicitos Todo bien Y qué chicitos Acá no hay ni un chicitos Yo le estoy dictando La gente no lo dice Claro, Benjamín me dice a mí Y yo le digo a ustedes A todo esto Hablando ya de la Haciendo relaciones Podemos decir La película más rara Hacemos la Conexión con el Festival de Cine Inusual Y tenemos a nuestros dos entrevistados del día Benjamín Rojas y Guillermo Brillo Ganadores del Como mejor película Del Festival de Cine Inusual La película más rara O más rara también La película más rara Igual yo la vi Y no me parece rara, rara Es raro el nombre del Festival Es la octava edición del Festival Sí, lo que pasa es que tiene que ver también Con el modo de producción de las películas Y digamos son Siempre películas que están fuera del circuito comercial De alguna manera Y la nuestra está Por el modo de producción Y de distribución que va a tener Claro Yo estaba pensando Cuando veía el trailer de la película Porque no vi la película Me voy a deschavar así Enfrente del público Está bien No pasa nada, ¿no? No, también deschavamos Creo que el director no trajo copia No, poca gente la vio todavía Es tremendo esto Lo estamos cuidando un poquito Está bien Está bien, está bien Es el producto propio Hay como Hay que cuidarlo, ¿no? Un momento para que yo me aclare Por qué no se ve Porque a mí Millones y millones y millones De personas en todo el mundo En el COSUR me preguntan En la calle Te paran y te preguntan Sí, sí, sí Bueno, no Pasa de millones La idea siempre fue Colgarla en internet Digamos Un poco, ¿por qué? Porque mi película anterior Fantasma de Buenos Aires Que estuvo en los cines comerciales De alguna manera Esa sí la vi Bueno, fenómeno Yo sentí que le fue mejor En internet que en el cine Digamos Es que pasa, ¿no? Y sí, en el cine Por el poco tiempo que le dan En el cine Salvaje No tuvo demasiada publicidad Ya la segunda semana Era difícil verla La bajaron del abasto Por 18 personas Digamos Fue una lucha realmente Y cuando ya todo parecía Como que estaba mal Este tema de que Apareció en internet La colgaron cuando salió En DVD A los tres días Ya estaba en Taringa ¿No la subiste vos? No, después la subí yo Ah, y te... Y después la subí yo Y dolió un poco, ¿no? O cuando estaba la película La subió a otros Una vez que salió en DVD Claro, la colgaron Y dije, bueno, pará Si acá, entro acá Y tiene tantas visitas A mi película La cuelgo yo Sí, claro Directamente De paso a paso a machivazo Sí, no Y digamos Y los comentarios Los recibo yo Y... Sí, haces el laburo Que es el que hiciste Que sos el que hizo la película Recibí comentarios De Fantasma de Buenos Aires Realmente Emocionantes O sea, muy Muy lindos comentarios Entonces dije, bueno La próxima Viene para acá Así que por eso Pensamos directamente Hacerla para internet Ahora surge la posibilidad De que vaya a algunos festivales Y los festivales Directamente no la aceptan Si está estrenada de internet Porque todos tienen Quieren como el estreno En su territorio Claro, claro Y internet es el mundo entero No tiene territorio No tiene territorio Exacto Que eso es lo bueno Pero bueno Por eso estamos postergando Un poquito el estreno En la web Y también estamos buscando Una salita alternativa También porque es muy lindo La verdad verla Con público Es una comedia Y la verdad que El ritual conjunto Querés contar un poco Ya en la semana pasada Nos contaste Pero así introducimos Un poco más A la gente que nos está escuchando De que se trata la historia Bueno La historia se trata De un joven Acá Que personifica a Benjamín ¿Qué le pasa? A ver Qué vivo Le tiró el cero Parece que es una buena Le tiró el pelotazo Este Bueno Es un chico que tiene En una sola noche Le pasan Muchas cosas extrañas Él se está buscando Un departamento Para alquilar Se muda Logra conseguirlo Y en ese departamento Y en ese departamento Ocurre la película Y ocurre Esto extraño Que tiene él Con un amigo Que No sé hasta dónde Puedo contar Vos pésame el pie No, el tráiler Contá el tráiler El tráiler lo Ah, ok, ok Bueno Que tiene un amigo Que tiene un pequeño problema Tuvo un percance Con algún bicho extraño Durante la noche Con un perrito Y cada vez que ve la nuna Llena Sufre transformaciones Este pibe por supuesto Está por esperar A una chica Entonces lo quiere echar Y ahí bueno Entra la chica Después entran más personajes Una chica gótica Una chica gótica Entran más personajes Todos dentro de ese departamento Y van descubriendo A esta persona Y el chico Que se transforma En hombre perrito Es Talo Silveira Y la chica gótica Es su hermana Josefina Silveira Quien ganó Un premio A la mejor actriz ¿No? De cine En el festival Es gracioso La parte del tráiler Cuando ella te dice Vos querés ir a los bifes Es un mega hit Que no, ¿no? Y más de uno Me dijo Que buena está La vampira Y alguno me dijo Que buena está La murcila La murcila No, es una chica gótica Spoiler No, es una chica Muy emocionada Y viste Esto es por darme el pie Yo Hasta ahí no Sí, sí Menos mal Que contamos eso Viste Viste que iba a haber Un par de spoiler No importa Nadie lo escuchó Y entonces ganaron el Nadie lo escuchó Bueno, ganó Ganó Josefina Ganó el premio Ganó el premio Ganó la película Ganó Cuatro premios En total Porque había un jurado oficial Un jurado joven Y están los premios Alberto Farina Y ganó Mejor largometraje Del jurado oficial Mejor largometraje Del jurado joven Compartido Y una mención En los premios Alberto Farina Y el premio A Josefina A Josefina Mejor actriz Así que Pero eso es un premio Remunerado Sirve para hacer Otra película Es una mención Premio de premio Legitima nada más Sí, claro Pero eso es La verdad que es Suficiente O sea No es por la plata Nunca le hicimos por la plata Tanto a mí como a Guillermo Fueron con expectativas De acá nos llevamos algo O acá nunca la poco Nunca sabés Nunca sabés Nunca sabés porque La película tiene una estética Bastante clara O una propuesta Que es una comedia Cien por cien Entonces Sinceramente Hoy todavía El cine de comedia Es visto un poco De costado ¿No? Sí, sí Totalmente Entonces no sabés Con qué te vas a encontrar Sí, sin duda Y es una película Que nos contabas Fuera de que se filmó En quince días Sí Nos contaste la semana pasada También fuera de que Quince días En tu departamento Se filmó así En mi departamento Juntamos Tres mil dólares Con un Con internet No, no, no En pesos por favor Pasa que en pesos Eso es terrible Porque parece que Cada vez ganara más plata No, no, no Oficial Acá No sabemos que es el blue Está en dólares En la página Y lo van pasando a pesos Sube el dólar Y parece que yo hubiera Recaudado más Todavía Claro No para de ganar Guita No para de ganar Guita Negoción Es algo que se está Como esta de las páginas A donde la gente sube Sus proyectos Y la gente anónima Dona plata Para que He visto bandas Que hicieron sus discos De esa manera Está como Es como Lo que viene Algo nuevo En Estados Unidos Ya lleva un par de años Acá recién empezó Este año Con Ideame Y Banana Cash Creo Alguna otra Sí, Banana Cash Es de Alternativa Teatral Y Ideame Es de De ellos De Jorge No, la verdad que está bueno Yo no creo que sea Tampoco la panacea Que va a reemplazar A alguien Pero son como Pequeños productores Chiquititos Lo único que Son como escapismo Yo llamo la atención Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente Que se re entusiasma Con esto Del financiamiento colectivo Es que Todos los que Pusieron plata De alguna manera Me conocen O sea O son Mucha familia Y amigos O me conocen Por la película anterior No fue otro que dijo No es que Alguien va navegando Che, a ver Donde puedo poner plata Que tal en esta película No Es de Igomía siempre Es como Es mejor que ir a tocarle el timbre Pero en medio Que haces una cena en tu casa Y Sí, por eso No, no 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 Como yo tengo mi película anterior Y yo mandé Mil mensajes personales A tipos que habían puesto Me gusta Fantasma de Buenos Aires En YouTube En Facebook Digamos Los mandé así Tuk, tuk, tuk Varios pusieron O que leían mis historietas También Porque yo escribía historietas O escribo O sea, tengo Historieta del Petizo Animal Urbano Animal Urbano Yo, perdón Quería comentar Bastante alto Animal Urbano Que vi su película Dos metros y pico Sí, película En la Academia del Lunfardo Ah, mirá Yo fui a una de esas Hubo tres proyecciones Hubo una vez Que hubo un cantante Con un bandoneonista Ah, esa Esa no es tu Bueno, ese es mi tío Que canta en Surich Y vino a hacer una presentación única En Buenos Aires A la Academia del Lunfardo Pero fue por el 2010 En la vista Antes del mundial Medio ladronzuelos Su tío Mi tío es Porque Desafina Está en Surich Cantando tango Es hermoso Desafina bastante Claro, pero en Surich Es buenísimo Porque viene de Surich Porque garpa Porque viene de Surich Entre ustedes dos ¿Lo buscaste a él? ¿O se dio? ¿O son amigos de hace 15 años? Salían Esto es un tema Eran parejas Él conocía a Susana No, no Claro Me enteré quién era Susana Y dije Ah, bueno Entonces venía a actuar, boludo Aparte de izquierda Encima actúas Encima actúas Encima le cayó bien a Susana No, a ver Qué sé yo Yo había escrito el guión No había pensado en Benjamín Originalmente Tengo que confesarlo Bueno, fuerte lo que decís No, estoy bien Es así Así fue No había pensado en Benjamín Había empezado en otro actor Lo llamé Me dijo Mirá, no sé si quiero seguir actuando en mi vida Por favor No puedo ¿Quieres seguir actuando en mi vida? Sí, sí No sé si quiero seguir actuando No, no, no Trabaja en no sé dónde Bueno, bueno Listo, chau Este Probé con algunos Un par más Y bueno Y los que sí tenía Era No quedó otra Más o menos No, no No, le robaron la casa Y uno de los chorros Le dijo No querés hacer una p... Tampoco El chorro le pegó un tiro en la rodilla Y él fue a una guardia Y yo estaba por un dolor de muela Y ahí Sí Le dije ¿Vos no sos el de la tele? Y me dijo Sí, bueno No querés hacer Sí, pero callando No, bueno El Digamos Con 3.000 dólares Me hablé con Con Talos Silveira Que digamos Era protagonista De Fantasma de Buenos Aires Y le dije Bueno ¿Se te ocurre alguien? Qué sé yo Él habló Con su mamá Graciela 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 Y ella dijo ¿Y Benjamín? Él me dijo ¿Y Benjamín? Y yo dije ¿Y Benjamín? O sea Entonces te voy a confesar ¿Qué hice? Eso no se lo dije Feliz Pecolón Agarré Puse YouTube Se llamaba Vicuña Puse YouTube Y están De la novela Esta que hacías Con Facundo Arana Todas tus Ah, cuando me sonreís Sí, cuando me sonreís Están todas tus escenas Con el aliexpósito Todas las escenas Con el aliexpósito En orden Como si fuera un largo Ah, sí Ver solo esa línea ¿Entendés? Qué tortura Y empecé a verla Y todas las escenas Eran medio igual ¿No? Eran como Che, ¿por qué venís acá? No Me venís a ver a mí Dale No, no te vengo a ver la voz Ah, la voz afinada En la aliexpósito Era medio así Pero bien O sea, lo veía Y lo veía Y en un momento O sea Lo miré Le mandamos un saludo Al guionista De cuando me sonreís Y a Lali Y la verdad que me dije Lali es a mí al programa Sí, sí, Lali Me di cuenta que le ponía garra O sea Le pone garra Este tío Le pone garra Le pone garra Y lo llamé Y fue genial No, no Pero aparte está Está muy bien interpretado Va Los gags están Es que le puse garra Le puso garra Le puso garra Le pusiste garra Y tres mil dólares Claro, claro Definitivamente Hablando de Vos dijiste Rebelde Way O todas las novelas Van con esto No te entiendo A ver Yo te pregunto Vos hiciste una película Que no tiene nada que ver Con su estilo Sí, es cierto ¿Y eso fue lo que te costó aceptar? No, o sea No había pensado en él Originalmente Qué sé yo Pero tampoco había pensado En él Puntate a ti Y también Puntate a ti, no Perdón, ¿qué pasó con Lo que pasó? Quiero decir Te hiciste como un cambio, ¿no? De alguna manera Estás buscando Al micrófono, perdón Estás buscando No sé ¿Con respecto a la peli? No O a tu carrera también Ahora estás haciendo teatro Estás haciendo esta peli Vos es como que sos un tipo masivo La gente te ve por la calle Te saca el toque Miles de pibes de nuestra generación Te conocen Te envidiamos también Te queríamos también Te abrazaríamos un día Otro día no Pero Quiero decir Me abrazaría si hubiese tenido algo Con Emilia Tía Seguro Sí Con Lali Espósito también Bueno, no sé Fuerte Claro Claro Este Tremendo Salió conmigo Lali, ¿vos sabías? Mirá vos No, no sabía Tenemos un separador Tenemos un audio que si querés lo podés tirar Después si lo tenemos Para Lali Espósito Si lo tenemos lo ponemos Pero bueno, dale No, lo que pasó este año ¿Cómo? Entonces lo ponés con la radio al final Y bueno Hagamos la pregunta, por favor Sí, dale, dale Contestemos Este Fue un año Sí, es verdad Distinto para mí Yo había terminado la tira Que Guille se comió dos horas en YouTube Viendo escenas Sí Que era cuando me sonreís Y Y quería hacer un poco de teatro Pero algo también, viste Como salirme un poco del sistema este De la tele Donde yo había venido O nacido, entre comillas Sí Con el tema de la actuación Y meterme un poco más en el barro Como suele decir el director de la obra Que estoy haciendo ahora Que es Gerardo Chendo Pásalo Pásalo, pásalo Por favor Sí, ahora después le voy a pasar Después dejas la puerta Y este Y bueno, justo Pasó esto Guille me mandó un mail Yo, la verdad que Los proyectos Sinceramente Uno La televisión te pica del bichito Su actor te gusta Es un medio que Bueno, la televisión en sí Es muy importante Pasa que ustedes hablan tan de chicos Que vos ya Es como que Eras actor Ya habías hecho teatro No, yo no había hecho Yo empecé al revés Yo empecé en televisión Por eso digo como que Entre comillas Nací ahí Claro En un mundo de productores Muy importantes Y muy fuertes En telefea y todo Pero no había hecho Ese camino Que ahora Que lo estoy haciendo Me doy cuenta Que al actor le sirve Hacer reproducciones independientes Teatro ¿Gusta más el cine Que la televisión? A mí personalmente Me gusta mucho el cine Pero Pero filmarlo Me refiero Eso es una escala Dentro de todo lo que me gusta No hay algo que no me guste Me gusta filmar Sí, me gusta el cine Me gusta ir al cine Me gusta ver una película Me gusta hacerla La película Participar de una película Lo que no me gusta Es poner plata Para una película ¿No? No había puesto los 3.000 dólares No, no, no Por eso era ahí Que yo no como más Me lo puso laburo Claro Pero bueno La verdad que Dentro de este año Cambiante para mí Busqué cosas más Que me facturen No económicamente Sino artísticamente Que me exijan Que me hagan hacer Me hagan crecer como actor Y bueno Y apareció en el medio De la obra Que estoy diciendo Que es Juicio Justo Que está todos los sábados 23.30 En el Teatro del Tinglado Mario Bravo 9.48 Apareció La noche del Chihuahua Qué memoria teniste ¿Verdad? Sí Lo dijiste Bueno, es actor De corrido, está bien No, pero me gustó Pero sí Siempre tengo Como un lema Que es leerlo Y si me gusta Trato de hacerlo Y trato de participar Y de estar Y decir que me gusta Y que quiero estar Siempre pasó con el guión Más allá de lo que hay atrás Digamos Más allá de lo que hay atrás Si te encontrás Sí, siempre pregunto Obviamente Che, quién la va a ser Cómo es Cómo viene Está buena la actriz Claro, está buena Me va a dar bola Se puede jugar Sí Por ahí en una de esas Háblale de mí Claro Háblale en camino Una vez que todos Esos sitios Se completan No, si me gusta el guión Generalmente le pongo Mucha onda Para tratar De que pase Y que suceda La peli me gustó La quería hacer Y quería participar La obra de teatro Me pasó lo mismo Le avisé al director Mirá, me gusta La leí, me reí La quiero hacer Y creo que fue así Sí, nos juntamos en un bar Él la había visto En mi película anterior Vale, mi película anterior Y el guión Muy buena esa película Sí, muy linda Muy linda película Sí, en serio me gustó Así que Nada, y le prometí Que le iba a dar mucha bola Al tema de la actuación Y creo que Sí, sí Hubo mucha La verdad que fue una Fue una linda peli Con Talo Silveira Iván Espeche Y Josefina Silveira Con los cuatro Que más participamos ¿No? Sí, está Ines Palombo Está Ines Palombo también Y Graciela Estefani Y Graciela Estefani Bueno, ese punto fue Perdónamente Que me adelante Que fue el único Que yo dije Bueno, acá me la juego Porque realmente Me gustaba hacerlo Pero es verdad A mí me pasó eso Cuando me dijo Mira, son cuatro técnicos Y me está haciendo un chiste ¿Cómo se hace una película Con cuatro tipos de cámara? Igual, el Guillermo nos contó Que había días Que no iba al sonidista Entonces tenías que Hacer cámara voz Sonido voz Hubo días Y dijiste Estos chicos consumen Consumen de la buena Para hacer la gente No, pero ahí cuando lo ves Ya estás ahí Pero que te digan Vamos a hacer una película Pero bueno, dijiste Un momento voy al baño Sí, sí, sí Hay cuatro técnicos Pero bueno, así fue No, pero cuatro era bastante Era mucho Era una súper producción El día que venían cuatro Era mucho No, no, no Bueno, porque es lo que pedía La manera de hacerlo La verdad que yo Lo disfruté muchísimo Pero es una forma Una nueva forma Que ya casi es popular Bueno, en cierto mundo De hacer películas Con un celular Con una cámara chiquita Cuatro o cinco personas Y sí, la tecnología De ahora lo permite Yo, en un momento ¿Por qué arranqué todo esto? Con la tecnología que hay ahora Me dije No, no hay derecho A no hacerlo Claro O sea, yo tengo Siete guiones de largo Claro Guardados Uno más caro que el otro Claro Y eso Yo no me arrepiento para nada Haberlos escrito Aunque probablemente Muchos no vean la luz Nunca Porque de alguna manera Me dio un entrenamiento Entonces cuando me puse A decir Bueno, pará Tengo que firmar algo acá Acá Y acá Y acá ¿Qué pasa? Y empecé Y lo escribí Como que a partir del lugar Todos los invitaciones De hecho Cuando vinieron algunos Cuando vino Josefina A un casting Que hizo en casa Justo Lo vio Y dijo Ay, pero es buenísimo Es igual a A mí no me invitó A él fue así No, no, vos fuiste al bar Vos fuiste al bar Él hizo un casting Con todas las chicas Y yo me mandó Por una moto el guión Saco, leelo Manejate Te puso muchaguita Con una moto Mucha moto De la visión Estoy medio vintage Yo hoy No, bueno, nada Que verían que la casa Era ideal para el guión Y no El guión había sido escrito Pensando en esa casa Ok Y todo así Todo lo que ¿Qué tengo? Tengo esto Tengo el otro Bueno, pará ¿Qué puedo hacer con esto? Y a partir de esa lógica Es todo al revés O sea, todo es fácil Todo es mucho más fácil No hay que conseguir nada No, la Que la película Se haya filmado En un lugar solo ¿Se puede decir esto? O me vas a Sí, bueno Al principio Hay otros departamentos Cuando él busca Y qué sé yo Pero la mayoría Es en un lugar solo Que se haya filmado Todo en un lugar Es Te ahorras muchos pasos No tenés que llamar a nadie Está la locación Y la verdad Es media hora Cuando Sí Y también se hizo raro De la fotografía De la luz De, viste Y la verdad De la cámara De todo Y yo vi en eso Como una manera De hacer cine Muy inteligente Donde por ahí Uno piensa Uy Hay que tener Millones Para hacer una película Y lo que hay que tener Es cabeza Claro Ideas Y una cámara Y si Vos me das a mí Tres millones de dólares Y te hago un desastre Me voy Me voy de vacaciones Te cuento un cuento Que es una bosta Haces una gera De un año Y me voy Pero bueno Me parece que ahí Creo que está el punto Contar una linda historia Creo que la historia En este caso Leyéndola Ya era entretenida Los remates Eran bárbaros Y bueno Ahí está Bueno cerramos con esto Porque ya no Está buena la idea No en serio lo que dicen No De darme tremendo No no La idea de las cosas Hacia las ideas Es casi una teoría marxista Pensar que tenés Y hacerme La popularización del arte Como diría También hacerla así Es muy artesanal Y muy digamos Yo me sentí muy cercano A la película De una manera Haciendo yo la luz Haciendo Bien caserito Después lo tenés A quien echarle la culpa El hijo de puta Del iluminista No pero fue muy cálido El iluminista También de golpe Hacer jornadas cortas Es muy lindo Sí hermoso O sea filmar 4 horas 6 horas En vez de 14 Es muy bonito que filmar 14 Digamos Bueno nos estamos yendo Acá nos dice Nuestro productor Que nos fijemos Las redes sociales Porque Antes tenemos que decir Que si quieren ver El trailer de la película Vayan a la página Lanochelachihuahua.com Y ahí tienen la sinopsis El trailer Las fotos ¿Cuál es el destino De esto Lo pregunto de verdad Es el destino de la película Ahí está El destino de la película Es el siguiente A ver No Estamos en tratativas Con algunas salitas independientes Para ver si la pueden dar Algo hay Y este En cuanto Se vea Si se dan a Salita Ahí la vamos a colgar Estás pidiendo Pidiendo cancha ¿No Benjamín? Porque ¿Qué onda? ¿Cuándo se va a estrenar? Es casi un reclamo en vivo Tengo millones de personas Que me preguntan Le querés mandar un saludo A tus fans Porque no se están Le mandamos un fan Un fan El papá El papá y la mamá De Benjamín No, no Hay mucha gente ¿Quién te da un DVD? Y Guillermo ¿Le querés mandar un saludo A tu mujer? No sé Por supuesto A Jessica A Fausto y Amalia Un beso Y aprovechamos también Para agradecer a la gente Que aportó En la página A todos los productores 69 productores Muchas gracias Seguran todos Seguran todos en la película Y bueno Ya recibirán su recompensa Veremos si va Susana maquillada Por ir en una de esas ¿No? Exacto Puede ir de regalo Adentro de una torta La agarraste medio en bola La noche de Susana Me voy a dormir Sobre todo si es cine así Pequeño Salitas independiente Nada de ir a una cadena Yankee Porque te patea todo Ahí está Podés ir abajo de Bueno Nosotros decimos que Esta No tenemos tiempo para los estrenos Están en la página En el Wordpress Que es sin subtítulos Radio.wordpress.com Así es Y que Esto fue sin subtítulos Les agradecemos a Guillermo Benjamín Por haber venido Gracias Me mira No tenemos más Hablando así Entre nosotros Me quedé pensando Que sería estar con Emilia Tías ¿No? Nos vemos No, es una próxima Y nos quedamos Igual el mismo tema Igual nos quedamos Cantale a la luna y al sol Cantá que es la tierra Que canta en voz Cantale a tus amigos Con el corazón Cantale a la luna